Un hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene respeto, no tiene nada. O sea, yo conozco personas con mucho dinero, que no tienen ni una gota de honor, no saben lo que es lealtad, yo conozco personas que han adquirido el dinero que tienen, traicionando a las personas que han tenido al lado, son seres humanos sin ningún tipo de honor. Sigo mi enfoque, aunque hay un par que están tirándome la mala, ni siquiera despegue, ya quieren cortar mis alas. Cuidado que la envidia es una energía muy mala, su vida es criminal, se termina con una bala. Y cuando hablan esos bobos, si yo lo hice solo, eres poco en el baile. Ahora atrapas en todo la moda y los coros, no compro con nadie. Déjame joder con enrollo y malíos, que ya es suficiente, tengo con los míos. Toma ibuprofeno, estás redolorido, ya andas pa' tu casa con tu mambo amigo. En el último minuto siempre le gano el partido, eso pa' mí es divertido. Nadie ensucia las horas y el tiempo invertido, esto es un sueño y cada minuto lo exprimo. Porque no sabes nada y respeto y lealtad, porque pa' yo todo es la plata. Mejor toquen de acá que ya no aguanto ma' y con tu money morí como rata. No hay chance, la mentira se termina mami, me voy por encima, estoy furriendo con clase. Y ahora hay un par que se viran, pero lo tengo en la mira, mejor que no se pase. Se va acostumbrando carreras, todavía no puse ni la primera. Todos nos pise adentro en la pincera, pise al que le pise. Y plantamos bandera y salta como quiera, seguimos acá afuera, mostrando que estamos activos. Que de la que le duele, que damos pelea, porque al respeto nos perdimos. No, 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 no.